Este 2024 pinta para hacer un buen año en materia deportiva, no solo por los eventos que se realizarán, sino porque también en el fútbol profesional, Puerto Vallarta tiene algunos jugadores que desde hace varios años han representado a nuestra ciudad. Kevin Castañeda inició jugando para Hipocampos Vallarta y para la temporada 2015 de la tercera división juega con Vaqueros Bellavista. En el 2016 se incorpora a Catlán FC y en el 2017 llega a las Fuerzas Básicas del Toluca, con quienes jugó varios juegos en categorías inferiores hasta lograr su debut en primera división el 2018. En Copa debutó el 1 de agosto de ese año, en un partido contra Bravos de Juárez. Posteriormente, en el 2019 se fue a la primera división del conjunto choricero. En junio del 2022 se anunció que se incorporaría a los Xolos de Tijuana, donde juega actualmente. Ángel Robles comenzó su carrera desde corta edad en equipos de la Liga Infantil y Juvenil de Puerto Vallarta. En el 2018 fue visto en una visoría en la ciudad por el Puebla, quienes le hicieron la invitación de ser parte de sus fuerzas básicas. En el 2021 fue campeón goleador de la Sub-20. A mediados del 2022 fue prestado al Atlético Morelia, y posteriormente ese mismo año se confirmó su regreso al Puebla, Escuadra, con quienes el pasado 5 de marzo del 2023 anotó su primer gol en primera división. En una victoria de su equipo, 2-4 entre los Pumas de la UNAM, y en dicho partido, anotó doblete. El vallartense Jorge Luis Vallarta Guzmán Rodríguez, de 19 años, actualmente es jugador de la primera división de los zorros del Atlas, desde septiembre del 2022. Él inició en escuelitas de fútbol en Puerto Vallarta y a los 9 años se destacó en la Copa Tecos, donde pudo quedar como campeón de goleo. En enero del 2018 consiguió un lugar en la quinta división de esta escuadra tapatía. En mayo del 18 logró el título de campeón con la cuarta división de Atlas, y en mayo del 2021 disputó su primera final con el equipo Sub-17. Además, ese mismo año recibió su primer llamado a la Selección Nacional Sub-18, y recientemente fue convocado a la Nacional Sub-20. Diego Urtiaga es un joven portero mexicano perteneciente al Atlético de San Luis. Llegó al conjunto potosino en septiembre del 2019, siendo parte del equipo de la Liga Premier, y después, de grandes actuaciones, fue ascendido al primer equipo potosino en la apertura 2021. Más tarde fue cedido en préstamo por seis meses a Tlaxcala FC, con quienes disputó únicamente tres partidos en la Liga Expansión. Debutó en el primer equipo del San Luis el pasado 19 de agosto del 2023 ante el Puebla. El arquero vallartense también fue parte de los Rayos del Necaxa. Estos futbolistas desde hace algunos años representan a Puerto Vallarta en el fútbol profesional. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.